Buenos días familia, ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Fin de semana, seguir trabajando en la construcción. Vamos a tener hoy tres noticias muy importantes. La número uno, récord migración de unos mercados a otros. Esto es uno de los aspectos más importantes en el asunto de la oferta y la demanda de propiedades, porque si la población se mueve de un mercado a otro mercado, deja el mercado principal sin demanda y pone más demanda en el segundo mercado. Segunda noticia clave del día, 64 mil cancelaciones de contrato de compra. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Y tercero, lo que acaba de hacer Redfin, yo lo verifiqué y en la computadora sí sale. Sin embargo, todavía no lo vi cuando revisé en la aplicación. Déjame saber cuando tú lo veas. Redfin acaba de facilitar información de asistencia de depósito para primer comprador directo en la propiedad que tú estés viendo. Vamos a ver la noticia. Las tres noticias del día de hoy, muy importantes. Ya viernes y espero que te sirvan y que tengas un buen fin de semana. Si te gusta este tipo de video, por favor, regálame un like, suscríbete al canal y vamos allá. 10 mercados perdiendo más y más ciudadanos yéndose a otros 10 mercados que están aumentando para comprar propiedades. Esto es migración específicamente hablando de compradores de propiedades, no migración regular. Además de los 8.000 inmigrantes que están entrando diariamente como promedio por la frontera. Un récord histórico de 33.9% de los usuarios de Redfin buscan comprar propiedades en otros mercados. Los mercados más afectados y para que tengas una relación de los precios de las propiedades. Denver, Minneapolis, Seattle, Detroit, Chicago, Boston, Washington, New York, Los Ángeles y San Francisco. La mayoría de estos mercados, no sé si todo, pero la mayoría de estos mercados han sido los mercados más afectados en los precios de las propiedades en los últimos meses. ¿Por qué? Las razones solamente las pueden saber realmente los que viven en este mercado. Recuerda que el único especialista en tu caja de compra eres tú. No esperes que absolutamente nadie te diga qué está sucediendo en tu caja de compra porque van a mentirte. Yo conozco mi caja de compra, pero no conozco la caja de compra de absolutamente nadie. Y por eso tú tienes que hacer tu trabajo de hacer tu cajita de compra y entender tu mercado mejor que cualquier agente. Para que cuando salga una propiedad con buenos términos, tú entiendas que ese es un vendedor motivado y puedas tomar ventaja. De dónde están saliendo estos 10 mercados, son los más afectados, hasta dónde están yendo. Y esto es lo que está afectando los precios en estos mercados. Vamos allá. San Antonio, Portland, North Pole, Cape Coral, Phoenix, Tampa. Por aquí, Las Vegas, San Diego, Sacramento y el número uno indiscutible campeón de la migración de dentro del país y de fuera del país, de la frontera, Miami. Esa es la razón por la que estamos viendo que el resto del país está cayendo para acá abajo y los precios acá abajo están aumentando por múltiples razones. Libertad de impuestos. Un clima más cálido. Unos precios de propiedades más económicos. Etcétera, etcétera, etcétera. Si tú vives en uno de los mercados que está perdiendo población, quizá tú encuentres la caída de los precios que estás esperando. Si tú vives en uno de los mercados donde está aumentando la población, va a ser más difícil que veas la caída de los precios de las propiedades. Sin embargo, recuerda lo que hablamos todos los días. No se trata del precio, se trata de la foto completa. Segunda noticia del día. Contratos de compra cancelados. El mes de agosto tuvo un récord de 64.000 contratos de compra cancelados. Un aumento de 15.2%. Las razones. Hay cuatro. Y una que es la que mayor peso tiene. La razón número uno. Inspecciones. Por dos años, prácticamente ninguna propiedad. Y eso yo lo critiqué muchísimo. Les dije que no hicieran ese tipo de oferta. Pero bueno, depende mucho del mercado donde se encuentran. Por prácticamente dos años, se eliminaron la contingencia de inspecciones. O sea, las personas ponían una oferta sin decir que iban a hacer inspecciones o haciendo la inspección diciendo que no iba a tener influencia en su compra. Y por lo tanto, si el inspector venía y decía, mira, hay un problema estructural, hay un problema eléctrico, hay un problema de plomería, hay un problema con el techo. El comprador no salía del contrato porque lo había puesto en su oferta para que el vendedor aceptara esa oferta por encima de las otras. Ya, como el mercado está un poco más saludable, todavía está en el lado de los vendedores gravemente inclinado, pero está mucho más saludable. Ya está lento, ya las personas pueden ver propiedades. Ya yo estoy enseñando propiedades porque hay calma. Yo por un año no enseñé propiedades porque era una locura, no valía la pena. Entonces, inspecciones. Me alegro mucho que estén volviendo las inspecciones y que eso esté dando que se caigan los contratos. Número dos, las tasaciones. Por dos años, las personas estaban ofreciendo mucho más dinero que el precio listado de la propiedad. Y ponían en su contrato de compra que iban a cubrir la diferencia entre el préstamo aprobado y el precio de venta. Haciendo que las tasaciones, si venían por debajo del precio de venta, no se cayera la compra porque en la oferta se había puesto que se iba a cubrir ese cap, esa diferencia. Bueno, ya esa contingencia no se está poniendo porque el mercado ha cambiado totalmente en los últimos meses por la política económica de la Reserva Federal. Y los contratos se están cayendo por las tasaciones. Número tres, muchos compradores decidiendo una vez que están en contrato. Esperar que los precios continúen cayendo porque hay muchas personas a las que el precio es lo único que les interesa. Y oye, si tú eres uno de esos, perfecto, no hay problema. Y entonces están saliendo del contrato, utilizando cualquier razón legal que puedan utilizar para alcanzar el contrato. Y entonces, la cuarta y la más importante, el mes de agosto, las tasas hipotecarias aumentando. El financiamiento arruinando la compra. ¿Por qué? Porque el 99% de los compradores tratan de utilizar el máximo que el banco le preaprueba. El banco te mira todos tus papeles y te dice, mira, tú estás preprobado por una propiedad de 400 mil. Son muy, 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 muy pocas las personas que dicen, ah, yo me voy a comprar una de 250. Ay, la barba, Dios mío. Qué vergüenza. O muy pocas las personas que dicen, no, yo voy a utilizar solamente 310. La mayoría de las personas se pegan bien, bien, bien pegado 400. O incluso se pasan y le dicen al banco, ve acá, tú me puedes preprobar un poquito más. Entonces el banco revisa la preprobación y le sube el valor permitido. Bueno, ¿qué ha sucedido en los últimos 6 o 7 meses? La razón principal, para no decir única, del cambio en el mercado. Las tasas federales han vuelto locos al mercado. La tasa del tesoro de 10 años se ha disparado, haciendo que la tasa hipotecaria se haya más que duplicado. Empezando el año en 3% y estando hoy encima de 7%. Entonces, cada mes está aumentando más la tasa hipotecaria, aumentando más la tasa hipotecaria, aumentando más la tasa hipotecaria. Hay días que bajan un poquitico porque hay indicios del mercado. Dice, mira, esta noticia que salió del desempleo, un millón de empleos perdidos. La reserva federal va a girar ahora. O mira esto por aquí, o mira esto por allá. Pero la reserva federal está enfocada en bajar la inflación de 8.3% a el número histórico que ellos consideran correcto de 2%. Y eso no demora poco tiempo. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede con la reserva federal. Pero ¿qué pasa? Que a la medida que va aumentando la tasa hipotecaria, recuerda que normalmente demoras 30, 45, 60 días en cerrar tu propiedad. Tú entras en contrato. Y si no bloqueaste, por favor, bloquea tus intereses cuando haya un bajón. Por favor, por favor, habla con tu prestamista para que bloquee tus intereses. El pago mensual aumenta aún más de lo que ya tú querías que aumentara porque estás utilizando al máximo el préstamo que te da el banco. Y entonces, suceden dos cosas. Número uno, el propio banco te ama y te dice, o en la mesa de cierre te dice, porque lamentablemente los bancos hasta la última hora, que bueno, es que se pasan hasta la última hora tratando de arreglarlo, ¿no? Pero hasta la última hora no te dicen, oye, mira, no se te puede dar el préstamo. Eso puede suceder. O, segundo, te dicen, mira, se te puede dar el préstamo, pero tu DTI, el DTI es el factor más importante para la compra de una propiedad. No es el puntaje de crédito. El puntaje de crédito es importante, pero el más importante de todo es el DTI. Por eso yo les digo la importancia de pagar las deudas, cuidar el puntaje de crédito, aumentar los ingresos, los ahorros, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es la foto financiera completa. El banco te dice, mira, sí se te puede dar el préstamo, pero tu pago mensual que tú creías que iba a ser de $2,500 va a ser de $2,900. ¿Está bien eso? Y entonces el comprador dice, no, 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 que baja, si no, yo voy a esperar a que los precios caigan. Y entonces, cancela. Pero ese es el más importante, de esos cuatro es el más importante. Financiamiento es el que más está alterando. Y bueno, un total de $64,000 cancelaciones. Con los mercados más afectados en las cancelaciones, Phoenix, Tampa y Las Vegas. De hecho, Phoenix, Tampa y Las Vegas. Lo interesante es que... Yo estoy en Tampa, yo estoy viéndolo. Yo, es en mi caja de compra, yo lo estoy viendo. Phoenix, Tampa y Las Vegas es de esos mercados que las personas están mudándose. Y sin embargo, son de esos mercados donde más cancelaciones están habiendo. Está interesante eso. Tercera noticia y última. Redfin crea una facilidad para Down Payment Assistance, DPA o asistencia de depósito para pago mensual que ha aumentado 73% en el último año. Si pudiste haber comprado una propiedad y pagar solamente $1,000 de hipoteca un año atrás, hoy pagas $1,730 por la misma propiedad porque aumentó el precio y aumentó la tasa hipotecaria. Y eso es lo que yo les digo todo el tiempo, que es lo más importante porque es lo que realmente sale de tu bolsillo. Yo todas las justificaciones que me vayas a dar las entiendo de que si el balance, el precio es más bajo, yo entonces tengo que pagar menos a lo largo del préstamo, etcétera, etcétera, porque puedo refinanciar después, bajar los intereses y la deuda me queda baja. Yo todo eso lo entiendo y créeme, yo quisiera comprar más propiedades con los precios bajitos. Sin embargo, mientras eso no ocurra, yo no voy a esperar que un mercado me dé a mí lo que yo quiero. Yo voy a ir a buscarlo y eso es lo que yo quiero que tú busques todos los días. Que mejore tu situación financiera, que compres no la casa de tus sueños, sino una propiedad que genere ingresos y que encuentres un vendedor motivado donde puedas comprar con algo que te beneficie. Hizo una asociación con DPR, Down Payment Resource, para facilitar información de más de 2,200 programas de asistencia de depósito directamente en la propiedad que tú estás buscando. Yo lo busqué en la computadora y sale y se ve perfecto, búscalo tú en el teléfono, todavía en el teléfono no veo que salga. Cuando tú abres la propiedad que tú estás mirando, que vas a la parte del pago mensual, busca y hay una parte que dice Down Payment Assistance o asistencia para programas de depósito. Y te dice específicamente los programas que están disponibles en el área de esa propiedad y la cantidad de dinero que está disponible para asistencia de depósito. No obstante, recuerda que los programas de asistencia de depósito son buenísimos porque ayudan mucho al que lo necesita o al que lo tiene. Sin embargo, ponen dificultad en la compra de la propiedad. Entonces tienes que balancear eso. Familia, el mercado continúa siendo una locura cuando una propiedad está en las condiciones correctas, con el precio correcto. Yo sigo viendo con los clientes y personalmente en las compras que tratamos de hacer que se va volando. Hay líneas de compradores para poner oferta. La Reserva Federal cambió su política económica, ha afectado al mercado y eso es lo que yo les dije que iba a cambiar mi opinión para el 2023. 2022, mi opinión continúa siendo la misma y es que va a terminar positivo y me parece que eso no tiene discusión. Déjame saber qué tú crees que va a suceder en los últimos tres meses. Ya quedan tres meses nada más para terminar el 2022. ¿Qué has hecho bien en el 2022? Déjame saber. Si crees que en los últimos tres meses el precio va a caer 20% como te llevan prometiendo muchas personas por año. Lo siento, pero no se trata del precio, se trata del pago mensual. Pago mensual aumentado 73%, un récord histórico en un solo año, 73%. Si tú quieres, quédate a esperar que los precios de las propiedades bajen. Yo me enfoco en el pago mensual. Voy a compartir con ustedes cómo nos va en la compra de esta próxima propiedad. Y espero que eso les sirva. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y dime cuando veas esa fuente nueva de Redfin. Compartiendo los programas de asistencia de depósito en el mercado. Dale, quédate. Bye, bye.